Vamos directo al grano, te voy a enseñar como jugar Pokémon Escarlata y Púrpura en tu PC Junto con todos los DLCs y solucionando todos los errores que trae el emulador Jusuu Como el problema al evolucionar un Pokémon y los crasheos a la entrada de los gimnasios Y lo mejor es que vamos a jugar a 60 FPS y hasta en 4K dependiendo de tu PC Por lo que olvídate del terrible rendimiento que traía el juego en la Nintendo Switch Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Entonces lo primero que vamos a hacer es descargar el emulador Jusuu que es el emulador de la Nintendo Switch Les voy a dejar abajo la página oficial del emulador para que lo bajen Sin embargo por acá en el escritorio ven que tengo la versión Early Access Es la versión más reciente del emulador y con ella va muchísimo mejor Les voy a dejar las dos opciones por lo que con la versión de la página oficial van a la segura Y con esta versión que les dejo en la descripción pues pueden ganar un poquito más de rendimiento Instalado el emulador simplemente lo abrimos y ya le damos doble clic aquí para buscar la carpeta donde tengamos nuestro juego Sin embargo si hacemos eso ya ven que yo tengo aquí mis dos carpetas de juegos y aún así no me reconoce ningún juego Y es porque antes debemos instalar las games y el firmware para que el emulador pueda leer nuestros juegos En vídeos anteriores estábamos usando la versión 16 de estas games y este firmware Pero para Pokémon Escarlata y Púrpura y especialmente sus nuevos DLCs necesitamos una versión más actualizada Entonces nuevamente todo lo necesario lo van a tener en la descripción Ahí siempre está el link al Discord donde van a tener todos los archivos en un solo lugar Y entre ellos van a tener las games nuevas y el firmware que son necesarias esta versión en concreto para este Pokémon Entonces vamos a coger las games por ejemplo, las vamos a ver en extraer y hacemos lo mismo con el firmware Y listo, ahora como instalamos esto, pues muy fácil, vamos a coger las games, copiamos los archivos que estén dentro de la carpeta Y nos vamos a nuestro Yuzu, en Yuzu le vamos a dar en archivo, le vamos a dar abrir carpeta del Yuzu Y por acá van a tener todas las carpetas efectivamente del Yuzu y van a buscar la que se llama case Abrimos y aquí pegamos nuestras nuevas games, listo, ahora vamos a hacer lo mismo con el firmware Entonces buscamos el firmware que les deje en la descripción, seleccionamos todos los archivos, los copiamos Nos vamos a Yuzu, archivo, abrir carpeta del Yuzu Y ahora lo que vamos a hacer es buscar la carpeta que se llama NAN, como system, contents, esta que dice register Y aquí vamos a pegar el nuevo firmware Y listo, ahora que el Yuzu ya nos reconoció el juego, nos vamos a configurarlo para que todo nos vaya perfectamente Entonces nos vamos a ir a emulación, configurar Aquí en sistema vamos a poder elegir el idioma de nuestro juego, en CPU lo vamos a dejar tal cual Y en gráficos van a copiar toda la configuración que tengo por acá con un solo apunte Aquí abajito pueden elegir la resolución del juego Hasta en 540p se ve bastante bien Si tienen una PC patata les va a ser muy útil y créanme el juego se ve bastante bien Y ya pueden subirlo hasta 4K si tienen una PC muy poderosa Esta opción de aquí también la pueden deshabilitar y ponerlo en bilinear Para que les vaya un poquito de mejor rendimiento Ahora nos vamos aquí avanzado, que esto es lo más importante Y van a copiar lo mismo que tengo yo acá abajo Aquí lo vamos a poner todos en normal Aquí no importa el PC que tengan, ponganlo normal Aquí lo podemos poner en default si tenemos una PC patata Y ya irle aumentando si tenemos una PC más potente Esto mejora un poquito visualmente el juego Pero bueno, no se nota tanto y ahorras un poco de FPS si lo bajas Y esta opción de por aquí, esta sí que va a mejorar un montón el rendimiento Esto lo que hace es comprimir las texturas Entonces entre más bajo lo pongan, más comprimidas van a estar Y mayor rendimiento les dará el juego Entonces pruébenlo Y ahora les enseño los dos truquitos de siempre para que Windows vaya al máximo El primero es que mientras estemos en el juego Nos vamos al administrador de tareas Buscamos donde esté nuestro Yuzu Le damos clic derecho Ir a detalles Y aquí nuevamente en el Yuzu le damos clic derecho Establecer prioridad Y lo ponemos en alta Y el segundo que es para que el Windows le dé toda la potencia de la gráfica a nuestro Yuzu Es irnos a inicio Configuración Vamos aquí donde dice sistema Y nos vamos a pantalla Y acá bajamos a donde dice configuración de gráfica Y aquí simplemente le vamos a ver en examinar Buscamos nuestra aplicación de Yuzu Ya sea que estén usando la oficial o la del Yuzu Y una vez que le den nos aparece por acá nuestro Yuzu Y le vamos a ver en opciones Y le ponemos alto rendimiento Y para que el Windows funcione correctamente Es ideal tenerlo debidamente activado Y para eso te recomiendo el patrocinador de este video Case Off Que ofrece claves de software o en 100% legales y oficiales Al mejor precio Y lo mejor de Case Off No son sus increíbles bajos precios Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida Y además como ustedes pueden apreciar por acá El canal tiene un código de descuento que pueden usar Ya sea para obtener un 62% de descuento en las claves de los paquetes de Office O un 50% en las Case de Windows 10 y Windows 11 Simplemente van a copiar el código En mi caso yo voy a usar este de acá Seleccionan el producto que quieren Y ya ven que de lo normal vale 15 dólares Pues lo vamos a bajar aún más Le damos a añadir el carrito Nos vamos a pagar Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal Y como ven Nos otorga un 50% de descuento Entonces procedemos a pagar Y aquí damos clic en registrar Le damos en continuar Aquí vamos a llenar todos nuestros datos Le damos en continuar Y aquí recomiendo elegir este método de pago Que nos permite pagar con Paypal Y siempre es más seguro Así que le damos en continuar Vamos a pagar Y aquí ya nos deja pagar con Paypal Que es lo que yo les recomiendo Así que ya saben Con que ellos pueden activar su Windows De manera 100% legal Y muy barato Muchas gracias a aquellos Por patrocinar este video Sigamos Ahora lo más importante Como instalamos los DLCs Las actualizaciones Y como ponemos el bendito juego a 60 FPS Para que nos vaya gloriosamente Y no como en la bendita Switch Bendito de Pokémon Company Entonces para instalar las actualizaciones Y los DLCs Vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a ir aquí a archivo Instalar archivos en NAN Y vamos a buscar la carpeta Donde tengamos nuestras actualizaciones O nuestros DLCs Ya saben que todo lo necesario Lo tienen en la descripción Por ejemplo yo por acá Tengo el update necesario Para los nuevos DLCs Que es la versión 2.0.1 Entonces le damos en instalar Y listo Y lo mismo Pues para instalar el DLC Le damos otra vez Instalar archivos en NAN Y buscamos donde tengamos Nuestro DLC Y como ven por acá Ya me dice que tengo el DLC 1 Que es el nuevo DLC Y tenemos el update 2.0.1 Por cierto Como sabemos que nuestro DLC Está instalado Muy fácil Si nos vamos a opciones Como acaban de ver Aquí nos va a aparecer un anuncio Sobre el DLC Y ya vamos a poder reclamar Nuestras recompensas Si esto no desaparece así Vuelvan a ver el video Y hacer los pasos Tal cual les digo Ahora para poner el juego A 60 FPS Aumentar el rendimiento Y mejorar todos los boosts visuales Lo que vamos a usar Son mods Los mods pues son Como su nombre indica Modificaciones que le ha hecho La comunidad al juego En Yuzu Para que nos vaya mucho mejor Para instalarlo Simplemente vamos a hacer lo siguiente Van a ir nuevamente A la descripción Ya les dije que todos los archivos Lo van a tener en el Discord Y vamos a tener estos archivos Algunos son los mods De Pokémon Púrpura Y otros los de Pokémon Escarlata Ya dependerá de la versión del juego Que estén usando Que ya les dije Todo en el Discord Y como ven Hay dos tipos Están los cheats Y están los mods Los cheats son Modificaciones Que son como trampillas Para el juego Es decir Que tengamos el doble de potencia En un Pokémon Aumentar la vida de los mismos Que nuestro personaje Corra más rápido Salte más rápido Y los otros mods Son los que si arreglan Cosas del juego Y hacen que por ejemplo Vaya a 60 FPS Estos son los que voy a mostrar En el video Pero con los dos La instalación va a ser la misma Que es básicamente Usionamos el archivo Le vamos a dar en instraer aquí Nos queda la carpetica Con los mods La abrimos Copiamos los mods Que si están utilizando los cheats Pues los cheats que quieran Y nos vamos al Yuzu Y aquí le damos clic derecho En nuestro juego Y le vamos a dar en Abrir ubicación de los mods Pegamos acá los archivos Y ahora si le damos clic derecho En el juego Y nos vamos a propiedades Aquí vamos a tener Los mods que acabamos De instalar Recomendación O bueno Esto es básicamente obligatorio No pueden mezclar este mod De 12 FPS Con el de 60 FPS Pues si van a jugar a 60 No habiliten este Y lo mismo Este modcito de acá Del 21.9 Es solo para los que tienen Una pantalla panorámica El resto Los dejamos desactivados Y ahora como ven Si abrimos el juego Ya nos va a los maravillosos 60 FPS Incluso si nuestro PC No tiene la potencia Para ir exactamente A 60 FPS Como es mi caso Que por ejemplo Ustedes pueden ver Que no me va a 60 FPS estable Me da unos 47 y demás Evidentemente Cuando cargan los shaders Pues tiene un bajón De un milisegundo Pero ya saben que Se cargan los shaders al principio Pero luego de que ya Lleven jugando un ratito Esto no vuelve a pasar Los errores que tiene el juego Hay un error Que es el más grave Según yo Y es el error A la hora de que te evolucionen Cuando un Pokémon evoluciona Se crashea Y nunca puedes evolucionar Tu Pokémon Y para solucionarlo Es muy sencillo Tenemos dos opciones La primera opción Simplemente vamos a desinstalar La actualización del juego Porque el juego base Suele no tener este problema Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Nos vamos a nuestro use Damos clic derecho en el juego Le damos en propiedades Y acá donde hay subdate Simplemente lo deschuleamos Y ya estaríamos jugando Con el juego base Y cuando queramos volver A usar la actualización Pues la volvemos a marcar Entonces cuando quieran Evolucionar un Pokémon Podrían hacer esto Lo desactivan Evolucionan el Pokémon Y ya luego lo vuelven a activar Sin embargo esto A veces no soluciona Completamente el problema Y para eso Entonces vamos a usar Una actualización diferente Es la versión 1 Punto algo del juego Se las voy a dejar También en la descripción Pero entonces lo que van a hacer Es que en ese caso Le van a dar clic derecho En el juego Y eliminar actualización instalada Y como les enseñé Le dan aquí en instalar Archivos NAN E instalan la actualización Que les dejé en la descripción Que esto solo sería Para el tema De la evolución de los Pokémon Pero generalmente Solo con desactivar La update Ya les va a funcionar Otro problema muy común Es el problema A la hora de entrar A los gimnasios Que el juego se crashea Y demás Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Una vez que tengamos Nuestro juego abierto Se van a ir aquí Abajito Y vean que nos aparecen Varias opciones Entre ellas Esta opción de acá Que dice Docket Y esto es para poner El juego en modo portátil Y en modo sobremesa Según cambiemos aquí Miren que se cambia A portátil Y sobremesa Entonces cuando vayamos A entrar a un gimnasio Que nos esté crasheando Justo antes de entrar Lo vamos a poner aquí En Docket Se nos queda así Ya luego lo pueden cambiar Obviamente cuando están En modo portátil Los gráficos bajan un poquito Pero no es tanta la diferencia Y bueno Lo pueden ir cambiando Cuando les apetece Y el último problema grave Que se generó Con esta nueva update Es un problema que se presenta A la hora de transportarse A la región de este nuevo DLC Y a la hora de tomar el avión Se nos buguea un poco el juego Entonces cuando eso pase O cuando se nos crashe Lo que vamos a hacer Es muy sencillo Simplemente en nuestro Yuzu Le vamos a dar aquí En emulación Y le van a dar en detener Le dan en detener Y vuelven a abrir el juego Y listo Esto se soluciona No es muy difícil Ahora No sé si quieren que les explique Cómo jugar online al Pokémon Porque es muy divertido De hacer torneos Y peleas y demás Pero no estoy seguro De que ustedes quieran eso Así que déjenme en los comentarios Si quieren un video específico De cómo jugar al online Sin embargo Ya tienen en el canal Un video completamente dedicado A cómo jugar online en Yuzu Que lo tienen por acá Y si lo que quieren es jugar Para el de Legend of Zelda Lo tienen por acá Y si quieren saber Cómo configurar los controles Del emulador y demás También se los dejaré por acá Que muchas gracias por ver el video Los quiero mucho Por cierto Nunca lo pido Pero si llegaste a esta parte del video Por favor pívete Cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores Voy a hacer un directo de 12 horas Resolviendo todas las preguntas Que tengan sobre sus